No sé qué pasó, no lo pude evitar Me va bien el alcohol, yo me dejé llevar Porque sin ti no puedo estar, te pido perdón Solo fue un error, yo te lo haré olvidar Yo no quiero tu amor, tú me causaste dolor Ahora tengo algo mejor, vete de aquí por favor Tení una oportunidad, no supiste aprovechar No tengo nada, yo contigo nunca Te di mi amor, yo te cuidé Y por eso esa noche ya no quieres volver Sabes que nadie como yo me hará soñar Si hay en fe y te daño, hoy lo puedo arreglar Y ahora viene arrepentida, va pidiéndome un beso Tú quieres que volvamos y que me olvide de eso Me hiciste mucho daño y pa' lo tuyo no hay perdón Uno rey, vete a su brazo, tú no tienes corazón No sé qué pasó, no lo pude evitar Me va bien el alcohol, yo me dejé llevar Porque sin ti no puedo estar, te pido perdón Solo fue un error, yo te lo haré olvidar Ahora viene arrepentida, va pidiéndome un beso Tú quieres que volvamos y que me olvide de eso Me hiciste mucho daño y pa' lo tuyo no hay perdón Uno rey, vete a su brazo, tú no tienes corazón Que ya no quiero tu amor, tú me causaste dolor Ahora tengo algo mejor, vete de aquí por favor Tené una oportunidad, no supiste aprovechar No tengo nada que ver, contigo nunca más 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 Contigo nunca más